Las lluvias les dejaron millonarias pérdidas, aseguran agricultores y pescadores. La Mesa de Productores Agropecuarios y Pesqueros de El Salvador reportó pérdidas de hasta 15 millones de dólares en la producción de granos básicos, como el maíz y el frijol. Agregan que también tuvieron afectaciones en el cultivo de hortalizas y frutas. El maíz prácticamente en un 60% se ha podrido, ha sido arrastrado por los vientos huracanados. Se están perdiendo toneladas de chile verde, tomate, huizquil, pipián, ayote, pepino, frutas. Además, dicen que las precipitaciones de los últimos meses también frenaron la actividad pesquera artesanal debido a la proliferación de algas. Más de 1.500 pescadores que desde septiembre no pueden pescar, porque con la lluvia se ha venido multiplicando lo que es la producción de la ninfa acuática, conocida como lirio acuático. Por ese tipo de problemas, piden al gobierno que abra líneas de créditos en el Banco de Fomento Agropecuario, pero a un interés del 2% para saldar deudas. Necesitamos que este gobierno se ponga en función ya de ampliar el programa de apoyo a los agricultores para siembra de humedad y sistema terriero. Asimismo proponen al Ministerio de Agricultura y Ganadería que gestione un refuerzo presupuestario para entregar a los afectados equipo técnico, insumos y paquetes alimenticios. Llegaron hasta la sede fiscal en Santa Elena, Antiguo, Cuscatlán. Son miembros del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Santa Tecla, quienes pidieron al fiscal Raúl Melara que ordene la captura del alcalde Roberto Dawison. Lo acusan de retención de la cuota laboral desde noviembre de 2017 para más de 400 de sus afiliados. A esta fecha ya el monto sería como de 30 mil dólares que tiene retenido de forma arbitraria el alcalde municipal de Santa Tecla. La Alcaldía tecleña debería de entregar a la entidad correspondiente los tres dólares mensuales por cada miembro del sindicato que le son descontados de su planilla laboral. Ese dinero nosotros lo utilizamos como para todo el trabajo sindical que desarrollamos como organización, movimientos que hacemos, ayuda que se les da muchas veces a los compañeros cuando fallece un familiar, cuando alguna persona está enferma, pues se le apoya también con algunos medicamentos. El alcalde de Santa Tecla respondió a la acusación sobre la supuesta apropiación de la cuota sindical. Explica que los fondos están en custodia, mientras se espera una resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, que definirá quiénes son los miembros legítimos de la Junta Directiva. Imagínate que el tesorero le diera el dinero a la directiva que resulte no ser la correcta, entonces se pondrían ellos en un problema. Entonces eso ya se le ha explicado a la Fiscalía. Mientras tanto, este grupo de sindicalistas asegura que posee las credenciales otorgadas por el Ministerio de Trabajo. Nosotros tenemos toda nuestra documentación en regla que ha sido emitida por la Dirección Nacional de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo. Por este mismo caso, el ministro Rolando Castro envió un aviso ante la Fiscalía contra el alcalde tecleño. A través de sus redes sociales solicitó al fiscal general que proceda contra Roberto Dawison. El Código Penal establece entre 4 a 8 años de prisión para los patronos o empleadores que se apropien o retengan las cuotas laborales. En Hospital Orellana sabemos que cuidar de ti es lo más importante. Por eso somos la institución de salud más completa de la ciudad y toda la región. Contamos con profesionales altamente calificados para brindarte un servicio de excelencia apoyado por un alto desarrollo tecnológico que nos permite garantizar la seguridad y confianza que tú mereces en diferentes especialidades. Laboratorio Clínico, Rayos X, Partos, Servicio de Ambulancia y mucho más. Todo al alcance de tu mano y muy cerca de ti. Visítanos en Sexta Calle Oriente Número 8, Usulután, Hospital Orellana, a la vanguardia de su salud.